¿Cuál es el trabajo y cuál es el objetivo que debe de tener la fracción del PRD en esta legislatura? Obviamente de lo que lleva ahorita a 2012. Nosotros tenemos una agenda que si gustas te podríamos dar una copia, no la tengo aquí para decirte. ¿Y a grosso modo qué contiene? En lo que contiene, en lo más que siempre hemos nosotros peleado es la presentación de la ley de adultos mayores. Ahorita en esta ocasión la queremos dividir para ver si así procede ante el gobierno del Estado. Vamos a sacar la iniciativa de adultos mayores solo. Vamos a sacar la iniciativa que ya se presentó de discapacitados por una parte. Tenemos también en estudio ahorita la ley de Lisset, que próximamente también la vamos a presentar. En esta ocasión hoy, el día de hoy se presentó en conjunto con el PAC la iniciativa de la tenencia del uso vehicular, ¿verdad? Que esta tenencia, al final de cuentas, se va a dejar de parar en el 2012 si no se regula una ley. ¿En el 2012 concluye entonces la tenencia? En el 2012 la ley a nivel federal entra en vigor y si no se tiene regulado aquí en el Estado, entraría en vigor la federal. Muy bien. Algunas otras cuestiones respecto a las elecciones del 2012. ¿Cuáles son los trabajos que deben de realizar los diputados con miras a estas elecciones? Pues mira, nosotros tenemos el no por las elecciones, estamos trabajando en la cuestión legislativa con la agenda. No es con miras al 2012, no es cuestión electoral la situación legislativa de nosotros. Lo único que nosotros debemos es tener a los partidos que no utilicen los recursos tanto estatales y federales para hacer campaña. Ha habido ahorita problemas con los delegados a nivel federal que vienen a trabajar porque supuestamente están utilizando los recursos para candidatearse. Yo creo que debemos dejar a un lado eso y ponernos a trabajar en lugar de empezar a crear problemas aquí en el Estado. Por último, el panorama para esas elecciones, ¿cómo lo avizoran? Mira, falta mucho. Yo creo que dentro de dos años vamos a ver la situación. No te puedo decir inclusive qué va a suceder porque es mucho el tiempo que falta. ¡Suscríbete al canal!